¿Cómo puedo enamorarme de ti? ¿Cómo puedo ilusionarme por ti? Escucha bien lo que voy a decirte porque me da pena Que a estas alturas de la vida vuelva el corazón a entusiasmarse Escucha solo lo diré una vez para ver si te interesa Que te fijes en un hombre como yo Que desde el primer momento que te vio le volvieron la fuerza Que me atrapa su bonita condición Esa charla con cultura y con sabor Eso a mí me interesa Mi cara de labio rojo De jinesa aprentao que produce en antojo León Gabrieto atravesao Imitando me ha hablado Lo que me vuelve loco Ella no pide helado Ella come raspao Le gusta su arrocito Y bastante molado Vive haciendo ejercicio Por su cuerpo alentado No tiene cirugía Me tiene enamorado Me tiene enamorado Me tiene entusiasma Agua a mí Agua a mí Ojalá que algo te guste de mí Que algún día te decidas por mí Yo sé que no es tan fácil aceptar de un día pa' otro mi propuesta Creo que no me conoces Creo que no me conoces Pero si yo soy del pueblo Tu paisano Por si acaso me quieres conocer Dilo y tocaré en tu cuenta Porque soy de los que buscan el amor Lo que va a ser para mí es donde voy Para ella es mi carrera Soy formal cuando tengo buena intención Si me pides la verdad yo te la doy Esa es mi fortaleza Mi cara de labios rojos De jeans aprendao Que producen antojos Y un abrento atravesao Imitando mi hablao Lo que me vuelve loco Tiene un cerca y un lejos Que me tiene flechao Tiene un sabor a pueblo Y no se ha transformao No ataques con parapento Ahí les ha macizao Y yo como un pendejo Me tiene enamorado Me tiene enamorado a mí Me tiene entusiasmado a mí Me tiene enamorado a mí Me tiene entusiasmado a mí Hoy es que estoy que la mudo Te popolina muy bonita a mí Las tres de fantasmas Lo que va a siempre Me tiene enamorado a mí Gracias.